Si me gustaría, ¿qué tal? Todavía no, pero me gustaría, ¿te gustaría? Es una gran chica, tiene un gran talento No, 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 el talento también lo tengo yo Pero por eso no voy a estar contigo El tiempo lo dice todo, claro Todo con calma, sin prisa Mírala, que sí, Paco está Ya, escúcheme Ahí está el padrino, Franco Cabrino Voy a actuar como padre Sí, dígame Te voy a pedir, por favor Que si vas a querer a Pierina La quieras hasta el final Pero está con gallitos Es que me pongo nervioso Porque Se me va mi polluela Y bueno, si no la sale hasta el final Quieres la por lo menos hasta la final Quiero decirte algo Franco Cabrera, cuidado con mi polluela Por favor, estamos cuidando Estamos cuidando También a la polluela Vamos, vamos Beliza y Sergio Por el segundo baile de la noche Ellos bailan Toma la noche